Estamos en caballeros, señores que nos escuchan. Estamos aquí en la lancha para Culebra. Esperamos pasar el día en Flamenco. Esta es la lancha, se puede notar aquí. Esta lancha está llena de jeeps. Alquilé uno para pasar el día. Se le va a ir volando el iPad como el sombrero de ellas. A ellas se le voló el sombrero. Vamos a dar unas tomas de guía. ¿En serio? La lancha es bastante grande. Se puede notar porque allá es Puerto Rico. Puerto Rico. 투as. 투as. ¡Suscríbete! 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 Estamos presenciando un momento un poco difícil. Nuestra Jessica se ha mareado. A pesar de la drama mina que se tomó. Elizabeth le dio una bolsita. Elizabeth le dio una compra. Esperamos que se sienta mejor. Después... ¡Pobrecita! Ella está riendo. Yo no sé, para mí esto no es chiste. Jessica tampoco está riendo. Yo no sé cuál es el chiste. Decimal se fue a huir porque ella no quiere ver vómitos. ¿Dónde está Decimal? Desaparecida. Ya la tomé. No es negligencia. Seguiremos informando mientras estos momentos trascienden. Vamos para Culebra. Vamos. 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 El Espíritu Santo La ciudad de Guadalajara y 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